En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto efectivamente en La Palma este hecho y la necesidad de revisar la normativa por tanto actual edificatoria, no sólo ello sino tomar una serie de medidas conservadoras para futuras construcciones. Desde el punto de vista sírmico, pues a la hora de construir estos edificios, pues como digo no se contempló la peligrosidad sírmica teórica y debería de empezar a regirse de alguna forma en las futuras construcciones de la isla. Si tenemos en cuenta por tanto esa tectónica, la geotecnia del lugar, que como hemos dicho es un terreno volcánico y eso no ha cambiado en el pasado ni va a cambiar, al igual que las normas que rigen las leyes físicas y los métodos probabilísticos que se siguen utilizando para detectar los terremotos, pues deberíamos de empezar a contemplar la posibilidad de albergar estos escenarios sírmicos en los cálculos estructurales que realizamos y de alguna forma basarlas en ese marco proyectual de evitar pérdidas humanas y no sólo el colapso parcial o total de una edificación. ¡Gracias! ¡Gracias!